En la salud mental de las personas la contaminación acústica puede afectar tanto a nivel cognitivo como emocional. A nivel cognitivo, pues deteriorando nuestra capacidad para resolver problemas, para mantener la tensión. A nivel emocional puede afectarnos nuestro estado de ánimo, aumentando la irritabilidad o apareciendo tristeza. Yo creo que la gente todavía no es consciente de los efectos del impacto negativo que la contaminación acústica puede tener sobre nuestra salud, no solo física sino también mental. Y esto se ha comprobado sobre todo en estudios de percepción subjetiva de control del ruido, en lo que la gente que percibía un control sobre ese ruido reportaba mejores puntuaciones en cuestionarios de estrés. En parte las nuevas tecnologías, creo que de manera indirecta, están ayudando, por ejemplo, con los vehículos eléctricos a reducir el impacto de la contaminación acústica de algunos medios de transporte. Pero sí que pienso que todavía queda mucho por hacer y mucho que concienciar, sobre todo a las empresas que desarrollan estas nuevas tecnologías que prioricen reducir el impacto de la contaminación acústica. Sobre todo intentar evitar los ruidos incontrolables y no deseados en la medida que sea posible. Hacer pausas frecuentes en situaciones en las que no se pueda evitar el ruido, como por ejemplo cuando hay una obra cerca de casa o del lugar de trabajo y hacer uso de amortiguadores acústicos. En el sitio de trabajo sería un poco lo mismo, intentar no estar expuesto a una intensidad muy alta de ruido y sobre todo tener la percepción de poder controlarlo. Para eso lo que se recomienda es adaptar el ambiente, por ejemplo, poner carteles recordando la importancia de mantener un volumen de voz baja en áreas comunes. Pero también en algunos sitios se está empezando a extender el uso de salas del silencio en las que los trabajadores pueden aislarse de ruidos no controlables cuando lo consideren necesario.